Y le dice a la chiquis, oye, güey, estos vatos que tenían Blue Wagon están armando una banda y este, y creo que va a estar bien chida. Y se organizó un show en el tango que estaba ahí enfrente del esquizo, en el barrio antiguo. A mí me acababan de ofrecer el puesto de mi jefe, o sea, abrir esa oficina que era una compañía americana de logística importante para abrir ese puesto a Guadalajara. Y a mí me hablaba Castillo y me dice, güey, la chiquis nos va a firmar, nos va a firmar BMG. Cosa que ayudó mucho a tomar la decisión fue que mi jefe en ese momento me dijo, güey, date, o sea, ve, haz un disco y regrésate, te guardo el puesto. Entonces, entonces eso fue como que un gran peso de encima y yo con madre, pues no más que 25 años después y nunca regresé, güey. Entonces nos mandan a este estudio, Longview Farms y también nos tocó como el final de una industria muy saludable en la que te sacaban el disco, hacías un video con un buen presupuesto ibas a radio, MTV, Telegit, VH1. Entonces muy pronto estábamos también tocando por todo el país y luego también los jaguares en ese momento que estaban en la compañía nos invitaron a abrir dos años consecutivos unas giras increíbles que hicieron por Estados Unidos. Entonces sí fue un desarrollo como muy rápido y muy bueno durante el primer disco y este para bien y para mal sigue siendo el disco que a la gente más le gusta, ese primero, este desde luego que es un gran piropo, tiene sus, sus, no quiero decir defectos, tener un disco, pero las carreras cuando tu mejor disco es el primero, cada disco que haces es luego cada vez más complicado. Sí, te pones la vara muy alta desde el principio, ¿verdad? O sea, te la pones la vara alta desde el principio y dices, chinga, o sea, tenemos que ser mejor, o sea, te impulsa a ser mejor, pero sí es difícil a contar. Pero hay muchas carreras así y la verdad es que pues nos valió o nos sigue valiendo estar vigentes y activos este, haber tenido eso y luego, bueno, pues la industria mutó radicalmente varias veces en estos años y para nosotros se volvió un deporte de adaptarte y hay cosas que aprendes, cosas que haces otras que ya no, ya no llegas a hacer un baile pendejón en TikTok, pues ya no, ya no llegamos a eso para ver canciones, pero seguimos tratando de ver cómo hacer que la música llegue a la mayor cantidad de bebidos posibles. En ese inicio, quiero que me ayudes ahí con la cronología, pero según entiendo, primero llegó el tributo de José José y luego después salió Restaurante, porque... Es que Restaurante lo grabamos y ya estaba por salir el tributo, el primer tributo José José que lo editó BMG y alguien al final dijo, ¿por qué no están Jumbo y creo que Pastilla también? Creo que Pastilla también fuera de los últimos y estábamos promocionándonos juntos, de hecho hubo una gira muy divertida que se llamó Bitransistor, porque ellos tenían ese disco y nosotros teníamos monotransistor y la grabamos y al poco tiempo salió ese disco, entonces sí, aunque la grabamos después de Restaurante fue lo primero que salió de Jumbo, la versión de Los Duos. Y déjame echarte flores, pero qué buen tributo se aventaron, o sea, también es una de las rolas que ha traspasado generaciones y esa rola que hicieron de tributo de... Pero Los Duos... No, está con madre, güey. Pero Los Duos... Gracias. Sí, se volvió también en algo icónico para el show en vivo, o sea, creo que, o sea, sin haber sido un sencillo ni del disco ni de nosotros, creo que te puedo decir que el 90% de los shows la hemos tocado, o sea, en todos estos años. Es una rola muy icónica. Y ahora ya salió al restaurante, se salieron, hicieron mucho ruido ustedes al momento de salir, las canciones de fotografía, todas esas hicieron un ícono. ¿Cómo fue el golpe para ustedes de esta exposición tan temprana, verdad? O sea, ese boom. Pues mira, yo te puedo decir que no la pasamos con madre, o sea, no nos friteamos, no sé cómo... Si por ahí va la pregunta, porque uno no nos tocó tan chiquitos, ¿me entiendes? O sea, lo que te acabo de platicar es que estábamos ya trabajando, no era que fuéramos maduros y responsables, tal vez todo lo contrario, pero estábamos como muy conscientes de que era momento de disfrutar algo que habíamos buscado durante muchos años. Exacto. Y sí, fuimos a todas las fiestas, y sí fuimos a todos los afters, y sí, y sí rocanroleamos, y este, y no sé, por ahí me hubiera gustado tal vez vivirlo un poquito menos desvelado para acordarme de más y para ver que no ha sido más lugares, porque la borrachera es igual en todos lados, pero esos primeros dos discos, sobre todo, los disfrutamos mucho, me acuerdo tener un poco la presión de que teníamos que componer de Ponle Play, pues casi casi de gira, este, y lo sentíamos como, ay cabrón, ¿cómo le vamos a hacer? Otra vez, no traes un iPad para grabar, no hay Compus, no existe Pro Tools, no tiene celular, entonces, este, era libreta y guitarra en la mano, y muchas funciones se nos olvidaban, güey. Entonces, llegábamos, y hacías un ensayo en el cuarto, en el cuarto, y, güey, está con la madre la rola, no, no podíamos regresar en tres semanas al cuarto de ensayo por shows y tal, y, madre, es como era, a la madre no me acuerdo. O, 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 por ejemplo, me acuerdo muy bien, este, compartiendo cuarto con Eddy, regresando de un show, bien tarde, este, bien afteriados, que me dijo, oye, güey, te hago una progresión de una rola en el piano, a ver, ¿cómo la tocarías en la guitarra? Y estábamos ahí, me estaba pasando el rockstar. Entonces, así, así empezaron a, a, a salir estas canciones, o, por ejemplo, cuando Castillo enseña cada vez que me voy, pues, hablaba perfectamente de esa primera sensación, aunque no directamente de la gira, pero estábamos yendo y viniendo, y, por un lado, conociendo un chorro de gente, un chorro de lugares, este, pasándola muy bien, y con la presión de, 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 de que te meten, que hoy, que hoy, creo que es un grave error de los managers o de una disquera, decir, lo importante es el segundo disco, está cabrón después de un disco, y, güey, ¿para qué me dices? Nomás me estás presionando. Pero, ahora, ahora la gente ya ni oye discos, entonces. Sí, ya ha cambiado demasiado el, el, la industria de la música, ¿verdad? Claro, pero eso sucedía ahí, y luego hicimos, teníamos como una inquietud artística de medio Contreras, o, por ejemplo, había, nos chuleaban mucho en el restaurante, el, el hecho de las guitarras duras, o la parte como más, más, este, no quiero decir grunge, pero sí, o sea, sí oíamos este tipo de influencias también, y, eh, había pocas bandas haciendo rock melódico, o sea, todo, era, era un mundo donde resorte, molotov, ese tipo de bandas, este, acá la flor de lingua, incluso, incluso Zurdo, que en su primer disco tenía esa onda medio pesada, ¿no? Platiqué con mi pistola, había como rock duro, eh, gritado, hip copiado, este, en el ambiente, entonces, el hacer rock melódico era, era, medio, medio punk, punk, no quiero decir, o sea, no, no punk, pero era dar la contra, y, y, y no, te la ponían difícil, entonces, por ahí íbamos disco con disco, de Apple Le Play dijimos, vamos a bajar un poco el recurso de estar haciendo guitarras muy duras, vamos a recargarnos más en, en los teclados y ambientes, que él lo hacía increíble, y, este, hicimos un disco que, que de salida fue medio incomprendido, o sea, muchos de los fans de restaurantes, por, por la moda que había, es, uy, se hicieron fresas, o sea, el, el, el que la guitarra bajara de drive, o le bajaras de, 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 de nivel de, de distorsión, lo traducían mucho a que te hiciste pop, sin embargo, es un disco que, que al poco tiempo, o sea, al año, año y medio, prendió, prendió un poco tarde, pero prendió muy bien también, porque, porque tenía esta parte alternativa, que tal vez apenas venía como permeando el ambiente, entonces, este, eh, sí, estábamos oyendo también otras cosas, o sea, sí seguíamos oyendo lo que siempre nos gustó, no sé, rock clásico, Radiohead, este, Foo Fighters, no sé, todo, todo el rock and roll que había, pero empezamos, por ejemplo, a meternos un chorro en, en, en bandas como Yo La Tengo, Flaming Leads, este, que era como el primer rock independiente, Elliot Smith, que, que tenía toda esta onda más tranquila, entonces, también lo mezcla, Tom Rodrock, que había trabajado con Plastilina Mosh, y me acuerdo que le decíamos a Rosso, no mames, güey, o sea, cómo, cómo lograste que Tom Rodrock, que había producido Elliot Smith, que, que para todos los de Jumbo, eres uno de los artistas más grandes que ha pisado el planeta Tierra, y el güey, no hombre, aquí está su teléfono, háblenle, güey, entonces, logramos que el güey mezcle, este, y cuando llega la mezcla, incluso a nosotros, nos toma por sorpresa, que, ay, güey, le hizo, le hizo, le hizo muy suave, güey, no, pues era lo que queríamos, nomás, tal vez no tanto, y estábamos experimentando, y a la gente le costó, y luego, por estar, también, en ese contacto con Los Ángeles, hacemos este, este video de Rockstar, cómo se llamaba este cabrón, Steve Hampton, que había hecho, un video con Beck, y, y nos lo conectan, y para nosotros era, guau, estamos haciendo un video con esto, o sea, estamos, con, con la gente más cabrona del mundo, ¿no? Y hace este video de Rockstar, que a nosotros nos gusta mucho, que está bien divertido, pero la disquera, pero la disquera no entiende nada, y es de, ¿qué, güey? ¿Qué están haciendo? ¿Qué se gastaron el dinero? Este, y era como un poco disruptivo, y, este, a Dede Ponle Play le fue muy bien, pero poco a poco, no fue como restaurante, que fue el madrazo, y nosotros seguíamos un poco en esta búsqueda de estar como alternativos, y de estar experimentando, y era algo que nos gustaba, y llega el momento de hacer Teleparque, y, y ahí, creo que hicimos uno de los discos más oscuros, este, aunque tienen repetición, y tiene algunas canciones de Rock, de Subtempo, también, de la mitad en adelante, el disco se vuelve, se vuelve bastante más experimental, que tampoco está raro, está bien, a mí es mi disco favorito, sin preguntas, Teleparque, pero, pero ahí a la disquera, sí sentimos como que no, no conecta mucho con, con lo que la disquera esperaba de nosotros, este, eh, no sé, sí, había también mucho cambio de gente, ahí adentro, y empieza, y empieza a ver como una serie de que, de, de cosas que hace que se avecine, tal vez, la parte más oscura de la carrera de Jumbo, que es cuando, cuando ahí Sony compra BMG, nosotros sacamos el disco más oscuro, nos dan la carta de retiro, este, la esposa del Vox, Janet, que es de Los Ángeles, decide que se mudan para Los Ángeles, entonces se sale Vox, él dice, yo me voy con mi hermano, porque también quiero intentarlo desde Los Ángeles, nos quedamos sin disquera, sin manager, Charlie Castillo y yo, y es, güey, ¿qué hacemos, no? Entonces, este, empieza también a haber como indicios del cambio de formato, eh, ya, ya, ya empieza iTunes, hay un chingo de piratería, se empieza a sentir muy caótico todo, y sí nos llegamos a cuestionar que, que ahí se acababa, pero, pero decidimos darle un shot, entra Beto Ramos, nos quedamos como cuarteto un buen rato, hacemos, había, había una práctica en la que las disqueras hacían, que cuando una, un artista se iba, a la hora que sacaba su siguiente disco, sacaban un, un disco de éxitos, lo cual era bastante, sí, era bastante caco, güey, entonces, este, lo que hacemos es decir a BMG, a Sony, ya era Sony BMG, si van a hacer eso, hagámoslo bien, y vamos a meterle un par de rolas nuevas, y no sacarlo empalmado de un siguiente material, y este, y ahí, y ahí sale Gran Panorámico, y ahí trabajamos con Armando Ávila, y hacemos este par de canciones, hasta que todo se apague, y este, y caminando hacia atrás, y, y sale Gran Panorámico, entra Beto, y ese disco, sí cierra muy padre, esa etapa inicial de, de, de los hermanos González, que, que tampoco salieron peleados, seguimos siendo muy amigos, y, y, y seguimos como muy en contacto todo el tiempo, todos los años, este, pero también Ramos llega y le da como un segundo aire a la banda, nos da fuerza, hubo un primer show que yo estaba bien aguitado, es el primer show sin, sin Vox y Eddie, estaba yo bien nervioso, que la gente iba a gritar, este, por ellos, y el Beto me decía, güey, qué pedo, güey, va a estar con madre, y, y, y nada, o sea, fue un muy buen show, y, y luego con el paso de los años, empezamos a tener otra vez tecladistas de apoyo, pasó Lalo Bladiniere, Israel Zacarías, este, hasta que, hasta que llegó Íñigo, y el Íñigo ya como que hizo clic muy rápido, muy bien, y, y volvimos a ser un quinteto, oficial, ¿no?, este, y sí, fue cambiando el formato, fueron, siguieron los discos, o sea, siguió Alto al Fuego, Superficie, este, Alphabeta Grey, y, 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 y el último, 2019, que fue el, el Acústico en Vivo, Manuel de Vida. Gracias. Gracias.